... Por las reacciones que hemos visto esta semana, se diría que es una decisión bastante personal del Rey Emérito y tengo la sospecha de que tanto el Gobierno como la Casa Real hubieran preferido que se produjera de otra manera este regreso. Hay dos posiciones en el Gobierno. La del Partido Socialista ha sido muy respetuosa en lo institucional, con un cierto timbre de exigencia. Unidas Podemos, en cambio, hablando a su electorado, que es genuinamente republicano, se ha posicionado de forma muy crítica. No tanto los ministros, lógicamente, por estar dentro del Gobierno. Como ya nos hemos acostumbrado a esta dinámica de que sobre asuntos controvertidos el Gobierno hable con dos voces, tampoco ha causado gran escándalo. Por un lado, no esperaba de Vox otra reacción que la que han tenido. Digamos, en su imaginario reaccionario, la figura del Rey, en tanto una figura vertical de autoridad, la elogian, aunque tengo la sensación de que es más un elogio táctico que sincero. Porque no creo que la derecha reaccionaria española tradicionalmente haya sido singularmente monárquica. Y en cuanto al PP, me sorprende un poco esta sensación de pelillos a la mar. De aquí no ha ocurrido nada. Las relaciones están en un momento muy delicado. Pero ahora mismo yo creo que el éxito de la operación gira en torno a la habilidad de Yolanda Díaz para crear como este espacio donde los partidos no sean protagonistas, que es lo que dice que pretende, y sin, digamos, zaherir demasiado la identidad de Podemos y, por otro lado, la voluntad de Ione Belarra, como secretaria general de Podemos, de sumarse sin ofrecer demasiada resistencia. Ahora mismo, siendo realista, hay dos escenarios posibles, que es que con más o menos dolor, roces y avatares se produzca esa ansiada unidad de todo el espacio para las elecciones generales de 2023 y son finalmente al final de la legislatura, como anuncia el presidente del gobierno, o el escenario alternativo es que finalmente haya dos listas en ese espacio. Ahora mismo creo que el escenario natural es que haya una sola. Ha demostrado ser el gobierno más estable de los últimos 15 años, un gobierno que se dispone, parece, a aprobar su tercer presupuesto en tiempo y forma, una cosa que no habíamos visto en los ocho años anteriores. El gobierno tendría que haber llegado a la segunda mitad de la legislatura en muy buenas condiciones. No es así. Los últimos datos del CIS indican que la oposición se ha rearmado, la aparición de Núñez Fijó ha armado al PP. Creo que en eso también tiene que ver, y sé que no es la más popular de las opiniones en mi gremio, tiene mucho que ver que es un gobierno que no cuenta con apoyo mediático alguno. Ni siquiera, paradójicamente, en la televisión pública. Ha habido un marco de acoso al gobierno, creo que casi unánime, por lo menos en los medios televisivos. Feijó tiene una imagen de persona seria de talante conservador moderado y eso ya ha tenido un efecto brutal en las encuestas y en los sondeos. Ahora, ¿cómo esto se va a patentizar en la acción de oposición? De momento, de ninguna manera, porque seguimos sin acuerdos de Estado en algo sustancial, como el PP declarado en rebeldía respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o el Tribunal Constitucional. Tenemos las sesiones de control en las que, de momento, las pautas que se han dado, lo vemos en la portavoz Cuca Gamarra, no difieren gran cosa de las que practicaba Pablo Casado. Vox lleva en un rally alcista de intención de voto prácticamente ininterrumpido desde las elecciones generales de 2019 para incrementar notablemente el número de diputados que tiene. Ahora, esa aceleración de Vox se ve un poco mermada por el mejor estado, digamos, de salud del PP en cuanto a intención de voto. Estas grabaciones de Villarejo hablando con María Dolores de Cospedal o, lamentablemente, no puede sorprender, o con Esperanza Aguirre. Creo que el efecto, en ese sentido, sí creo que está amortizado por la opinión pública. No creo que tenga un coste electoral o, en términos de imagen, para Núñez Feijó. Lo que queda en muy mal lugar, en un lugar extraordinariamente incómodo, es la justicia que investigó este caso y decidió archivarlo.